Boludito, siempre me haces quedar como los jefos, ¿eh? Siempre, siempre, ¿cuándo vas a ganar alguna vez? ¿Eh? ¿Un segundo? Perdiste, no saliste seguido, perdiste. Soy el peor actor Del circo en el que crecí Y aunque suena normal El tiempo me mostró Que era el actor principal El actor principal Mi ingenuidad se fue Abriendo a la curiosidad Y así es como fue Que mi opaca niñez Justificaba del porqué De sus miserias Se maltrato más El apartamiento Familiar El último, el poster El verbo La foto en que no salí Que no salí Llegué a la conclusión Algo estaba pasando aquí Y tampoco entendí El frío que habitaba en mí Ya me di cuenta Ya me di cuenta Y falsificaba Y falsificaba El hombre que se me aparecía El nombre que se me aparecía A los sueños A Juan El hombre que estaba embarazada Y se ve que se me pegó El niño que no fui El hombre que podría ser Mi condena cumplí La culpa que pagué Por el solo hecho de nacer Y de nacer Los silencios Las miradas que hablaban de más Listo de su incomodidad La mentira en que crecí Que en el cielo viví Se estaba burlando de mí Yo ya no estoy La función terminó La mentira lleva a su fin Quiero saber Cómo me llamo Lo que nací Qué pasó con mi viejo Conmigo Lo que nací Lo que nací Cu Jie Lo que nací Gracias.